Hola amigos, bienvenidos a mi canal, ya queda muy poquito para que finalice este presente año 2019, Adara Molinero, que ha roto su silencio en una aparición televisiva en sábado de Luz de Telecinco. La ganadora de esta pasada edición de GHBit7 ha reconocido que hacer frente a toda la polémica no ha sido fácil, pero una de las cosas que jamás se hubiera imaginado es la cantidad de mentiras que Gianmarco ha dicho sobre ella. Me he dado cuenta de que este chico Gianmarco ha jugado conmigo, revelaba sobre el paso del italiano por los diferentes platos de televisión. Y es que según ella, Adara Molinero, las cosas no han sucedido tal y como las ha contado él, el italiano. Yo he intentado hablar con Gianmarco, le llamaba y le llamaba y no me cogía el teléfono. Me metí en Instagram y dije, pero contéstame, confesaba visiblemente dolorida la ganadora del beat 7. Y es que la madrileña no ha negado en ningún momento que no quiso ir a verle el pasado viernes, tras la grabación del debate final. Pero fue el italiano quien no quiso que se produjese ese encuentro. Se lo pedí por favor, ha asegurado Molinero. Además, ha dejado claro que podrían haber hablado tras el final de la gala, pero él salió corriendo. Es él quien se ha intentado escaquear, el que no ha querido hablar. Y es que para Adara Molinero, el objetivo del italiano era hacerlo todo de cara a las cámaras de televisión en los platos. La joven ganadora de GHBip 7 ha señalado que la gran damnificada ha sido y, por lo tanto, la que tenía mucho que perder. Él era sortero y no tenía nada que perder. Y lejos de apoyarla durante ese supuesto tiempo que él prometía darle, sólo he recibido exigencias y está queriendo vender algo que no es cierto", señalaba Molinero. Sin embargo, a pesar de su dolor y fuerte decepción hacia Gianmarco, ha reconocido que en estos momentos tan duros es cuando yo lo necesitaba, ya que cree que sí ha existido amor entre ellos, dice Adara Molinero. Creo que lo que pudo sentir sí es verdad, pero le ha podido la televisión y el dinero. Y tanto, amiga. Y al final, el trío entre Adara Molinero, Hugo Sierra y Gianmarco se resuelve, al menos de momento y a tenor de las palabras de la propia protagonista. Y la ganadora de Gran Hermano Vip por fin se ha decidido y ha pedido perdón a Hugo Sierra y a su familia tras su affair ante las cámaras con Gianmarco en el interior de la casa de Guadalich. Además de pedir perdón a la familia, a quien primero pidió perdón con lágrimas en los ojos fue a Hugo Sierra. Él se ha dado un tiempo en la respuesta. Adara Molinero ha asegurado que ha vivido una situación de confusión, ya sea por consejo de su madre, su abogado o su psicoanalista. Está en el convencimiento de que se ha equivocado. Y sé por muy buena fuente, y a través de un compañero de la cadena, que Hugo Sierra ha comentado que a pesar de que él no ha dado el sí todavía definitivo, ni ha aceptado de momento esta situación, posiblemente está en el entendimiento de su relación con Adara Molinero. Y vosotros, amigos y amigas, ¿a quién creéis? ¿A Adara Molinero, que se encuentra confundida? ¿Hugo Sierra, que se siente él muy ofendido ante la situación vivida entre Adara y Gianmarco dentro del reality, sobre todo en la última semana de concurso? ¿O Gianmarco, que se encuentra desolado porque Adara le ha abandonado? ¿Qué pensáis de este trío amoroso? ¿Es todo una puesta en escena por parte de ellos, de sus representantes, de la cadena, del reality? ¿O tal vez haya sucedido de verdad? Deja tu comentario debajo del vídeo y entremos en un diálogo para intentar entre todos aclarar un poco esta difícil y complicada situación amorosa. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si aún no lo has hecho y darle a la campanita. Y Ciudadanos del Mundo, que seáis tremendamente felices. Nos vemos muy pronto aquí en mi canal. Gracias. Chau.